¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y no tienes hoy invitado? ¡Sí! ¿Y quién será? ¿Está tardando verdad? ¡Hola a todos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Qué tanta prisa! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lucecitas! ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Quién te ha invitado? Eh, pues supuestamente me ha mandado una carta la princesa ¡Y claro! ¿Y cómo es de comer? ¡Claro! Yo es que, a ver, yo vengo a salvar la comida ¡Eh! No lo entiendes que va a ser eso ¿Lo tienes que probar con mascarilla? ¿Te apuntas a lo que sea? ¡No se puede decir que no! Bueno, venga, a ver Sí, 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 sí Ya que me ha dicho, me ha llevado realmente pero bueno, venga, bañimo Venga, amor, te tienes que tapar los ojos ¡Ah! Vale, pues nada ¿Y ahora?! ¡Todos! ¡Sí! ¡Todos! ¿Y el agua pa' qué? Por si acaso ¿Todo solo rojo? Sí Sí ¡Tengo que ir al baño! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya no te puedes atraer! ¡No te ha puesto nada! Que? ¿Te ha puesto? ¡No! No, claro. Me has puesto hombre. Mira. ¡No! ¡Es un tramposo! ¿Está bien esto? Ahora sí, va tu beca. A ver, no se puede ver el rostro. ¡Ya estoy viendo! ¡Ya estoy viendo! ¿Qué estoy haciendo ahora? Ya está ahí con las cosas. ¡Ya lo estoy viendo! No, no, sin hacer tramposo. ¡Ya lo estoy viendo! ¡No! Vale, vale. Puntelo. Esa, tranquila. Que ven la lucecita. ¡Ya lo estoy! Calma, por Dios. Madre mía. Venga, pensámonos. Sí. Púntalo bien centrado. Primera ronda. Abuela, centráselo bien. Esto era por rondas. Esto es como cuando Donald se pide cosas o... Se piden cosas igual. ¡Ah, te he pillado! ¡Estás viendo! Cuántalo bien. Cuántalo bien. La mía. ¿Quién está viendo? Ella. ¿Y el abuelo? Ahora sí no veo. Ahora no es. Yo no quiero probar. Ah, pues hay que probarlo. ¿Qué hace? Este me hace en tu rostro. ¿Has visto? Oh, no. Me han descubierto la identidad. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pero dónde estás, hijo? Eh, espera. ¡Princesa, por favor! Pero... ¿Dónde está, hombre? ¡Princesa! 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 frente. No vemos nada. Ya. Este, aquí hay uno. Eh, no se vale estar tocando de primas. Eh, yo voy a pasar. No, se lo digo a la princesa. A ver, pasaste. Eh, princesa, se lo pasaba, abuelo. Abuelo. Venga, tres, dos, hay que comer, hay que comer. No, no, no. Hasta que empiecen los demás. Venga, vuelve otra vez. ¿Puedo...? ¿Ya? ¿Un momento? No, no. Tengo que comer, tengo que comer. Sigue ahora. Comer. Se me cae las gafas. No quiero volver a probar. Me da igual. Tiene que comer. Tiene que comer, si no, no te vale. ¿Qué es eso? No te vale. Tiene que... Me da igual. Tiene que comer. Tiene que comer, si no, no te vale. Tiene que comer. No, no. Hay que comer. No, no. Hay que comer. No, no. Yo ya sé qué es. No, no. Así no. Yo ya sé qué es. Abuela. Tiene que ver lo que es. No, no, no. Hay que comerlo. Yo ya sé qué es. Yo ya sé qué es. 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 Es con cimo. Ay, ya lo sé. Tomate. No. No hay más. Es acido. Es limón. Es limón. Muy bien. Pero ha hecho atrapa. Lo ha probado. Lo ha probado primerito. Mira la de abuela. Hasta que no lo ha roto. Es que no te hagas con él. Es que no te hagas con él. 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 A mí me gusta el limón. Sí. Sí. Pues dárselo al ratón que al parecer le ha gustado. ¿Y tú? Ya te puedes quitar la antipaja al ratón. Limón, hombre. No, ya. No, no, no. No. Y tú has sido una tramposa. Pero no, es joder. No, no, no. Es que era limón. Y por eso no quería comer. Sí. Y es que no me... Me tengo una ansiedad con el limón. Venga, dámelo. Ay, 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 ay. No lo ha engañado bien, eh. Vayan, es jugo. Ya. Toma. Toma. O jamón. ¿Verdad como no me... ? No. Es que no es lo que tu vida. Eso estaba seco. Ya he quitado la gapa de aquí que veo que vaya el sueldo. Adán, te vas, hombre. Bueno, es la ronda primera. ¡A tomar! ¡A tomar! ¡A tomar! ¡A tomar! ¡Ya vienes, mamá! ¡Ya! ¡Bongo! ¡A ver, abuelo! ¡Tápate que ya vienes! ¡Vaya de antifaz! ¡Dápate, abuelo! ¡Dápelo, eh! ¡Seguro! Digo, ¿qué es esto que está hablando? ¡Vamos, abuelo! ¡Ya estáis! ¡A ver! ¡Concentración! ¡Ya estáis viendo, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya estáis! ¡Sí! ¡Que no sea limón! Igual que la otra vez ¡Ay, no me está! ¡A ver, espera! ¡No coques! ¡Sin tocar! ¡Sin tocar! ¡Sin tocar! ¡Lo voy a coger! ¡Uno por aquí! ¡Uy! ¡Vamos a ver yo! ¡Y pasas dos! ¡Pásaselo, abuelo! ¡Princesa! ¿Qué te acabas de decir? ¡A ver, abuelo! ¡Te voy a probar! ¡No! 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 Tienen que hacer todos al mismo tiempo ¡Dale al abuelo el suyo! ¡Que lo tienes al lado! ¿Cuál? ¡El que no lo veo! ¡Pues claro que no lo ves! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Hay que comerlo! ¡No están los sobretando! ¡Ya, por favor! ¡Abuela, tú también! ¡Ay! 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 ¡Eso es la! ¡Venga! ¡Esto ya tiene mi estuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El que lo se... ¡Venga! ¡Venga, que da el botón! ¿Qué botón? ¡¿Dónde está el botón?! ¡Ya le ha dado la princesa! Es como una especie de... ¿De qué? ¿De la coli? ¡No! Tomate Lo ha dicho la abuela No, lo ha dicho el abuelo ¿Cómo le gusta? El abuelo no ha dicho el abuelo real No es lo que le diga Ya ha dicho la abuela ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el tomate? ¿A qué tal? Oye, Maputa te hemos vuelto ya con el tomate ¿Cómo que tenías tus dudas por el tomate? Es que... no sé Es que son platos extraños ¡Es un poco raro! ¡Venga, venga! Este no es por nada, pero es que no me fío ¡Ya vienes! Oye, os digo una cosa Yo para mí esa gana está más ahí, ¿eh? Puede ser que he pegado ¡Ya vienes, cabrón! Tened cuidado ¡Ya vienes, cabrón! Ya, vale, espera un momento Ya, una, dos y tres ¡La abuela! Real ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Me han visto Me he quitado las gafas en todo ¡Bácalá! 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 ¡Ay! No quiero saber qué es ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oye, este que te voy a dar, dáselo a la abuela ¡Dame! 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 ¿Qué será? ¿Y la abuela? ¿La princesa? Ya ha cogido uno Falta el abuelo Vale, este es el abuelo ¿Qué pasa? Que ha puesto cada abuelo ¡Princesa, dáselo! ¡Diferentes puestos! ¡Princesa! Sí ¿Por qué? ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Viva! ¡China, salvo con que cha! ¡Como! ¡Agua! ¡Agua ya! ¡Yay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Como! ¡Como! ¡Yay, ay! ¡Está bien! ¡Agua! ¡Agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Es ajo! ¡Es ajo! ¡Por favor, no hay agua! ¡Ay, Rápido! Trae un poco de agua, de mi hija. ¡No sabía! A la abuela, como le gusta, bien y se la tiene. ¡Toma, no! ¡A la abuela! ¡No, no! ¡Vaya también tú! ¡Pues pon otra cosa mejor! ¡Ah, es lo que hay! ¡Puedes salir de todo! ¡Ay, no! ¡Abuela, hay uno ahí en un plato! ¿Lo tiramos? ¡Sí! ¡Ah, sabía que era ajo! ¿Qué ha pasado? ¡Pero la proba! ¡Pero vamos a ver! ¡No estaba tan malo! ¡Pero la proba! ¡Pero la proba! ¡Pero la proba! ¡Eh! ¡Abuela! ¡Antifaz pasado! ¡Ay, yo que no me acordaba ya! ¡Voy! Ya, os prometo que ya paro, ¿vale? ¡Vale! ¡Ya paro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No pasa nada! ¿Qué ha pasado? ¡Para! ¡Un accidente con el agua! ¡No! ¡Cómo no sabía yo que iba a tirar agua! ¡Venga! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Por favor! ¿Qué nos están viendo? ¡Sin tocar! ¡Sin tocar! ¡A ver! ¡Este es para la princesa! ¡No! ¡Ya le ha cogido la princesa! ¡Falta la abuela! ¡Ah, vale! ¡Y tú! ¡Ahora te has quedado sin nada! ¡Abuela! ¡Dale el que tienes en tu otra mano! ¡Ah! ¡Que has cogido la abuela sin permiso! ¡Yo he cogido dos! ¡He cogido! ¡Cuál es el mío! ¡Venga! ¡Este es para mí! ¡Ese es! ¡Abuela! ¡Tú ya lo tienes en tu brazo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nada! ¡Ah! ¡Este es lo que es! ¡Es cebolla! ¡Cebolla! ¡La abuela! ¡La princesa ya lo ha dicho! ¡No! 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 ¡Venga! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Abuelo! ¿Qué te pasa? ¡Ya paro! ¿Por qué no le gustan la cebolla? ¿A quién? ¡Al abuelo! ¿Así? ¡No así! ¡Venga Dalvin, ya nos da un poco! ¡Qué asco, tío! ¡Ya! ¡Anda, anda! ¡Que lo dejo aquí! ¡Vamos a merendaito hoy! ¡Vamos a merendaito hoy! ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué? ¡Qué asco, tío! Es lo que hay. Oye, limpia, seca el mante, el miento. Pon ahí el... ¡Vamos! ¡Oye! ¿Al ratón? ¿Puedes ponerme agua? ¿Es un chapo? ¿Es una sabilleta? ¡Pero mucha! ¡Pues si acaso! ¡Ya! ¡Pero a ver si me va a tirar el agua! ¿Sabes que la princesa se pone como una gallina cuando no le ponen los huevos? ¡Pues si acaso! ¡Ahí! ¡Ahí está! Hombre, eso no lo sabíamos. ¡Ya! ¿Qué? Hombre, después del secuestro del Remi y yo... ¿Y el gato dónde está? ¿Qué ha pasado? No, no, nada, nada, nada. Acaba de hacer un pequeño... que no debía decir... No ha dicho nada, ¿vale? Es un pequeño spoiler que va a pasar en algún vídeo del Remi y no los cortos. ¡Ya! ¡Ya ha pasado! El agua corre peligro. ¡Espera un momento! ¡Ya estoy! ¡Ya! Hay que echar agua porque esto es... ¿Qué es, eh? A ver lo que es. No te rías, eh. Abuelo, espera que el abuelo todavía no... Abuelo, no te vayas a beber agua que le va a entrar al baño. ¡Ya! A ver, la jarra corre peligro. ¡Dadme la mamita! ¡Dadme la mamita! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Venga! ¡Yo estoy! ¡Ay, ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡No debo, ya lo vio! ¡Por Dios, princesa! Relájese. ¿Ronda cinco o seis? No sé, yo no he ido contando. La cinco. La seis. Está en la sexta ronda. ¡Ahora sí! No. No, no. ¿Ya? Sí, claro. Sí, abuela está jáspera. ¿Tenéis agua, no? Sí. No, no, no me gusta nada. ¡Ay, vale! Cuando dice trae agua. ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué es para el abuelo? ¡Sin tocar! ¡Este es para la princesa! ¡Esta es mío! ¡Abuela y abuela! ¡Habrá que tocarlo! Esto es para ti. Y este es para mí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, vale! Estos son... A ver... No sé cómo le llaman, pero está bueno. ¡Loritos! 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 ¡Vale, sí! Está bueno. Le voy a comer todo. ¡Loritos! ¡Mmm! Esto es mejor que lo otro. Bueno, ya la podemos quitar nuestro, ¿no? Sí. Sí. ¡Mmm! ¡Plato! ¿Están buenos? He dicho que ya te había parado con la picante. ¿Podrías lo elegir, eh? No sé, no sé. No me fío mucho. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No sé yo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿O no? ¡Mmm! ¡Yo creo que no! ¡Mmm! ¡Mmm! La cámara es muy tradicionera. Ya me lo he llevado a un pollo alguno. ¡Eh! Aún la tiene preparada la cámara. Yo soy un ángel. La ponemos color ahora. Ya podía haber venido super pelucha. Lo tiene que comer todo el mundo, eh. Ya podía haber venido super pelucha, por cierto. ¿Para qué? Me tiene abandonado últimamente. Ya no quiere venir a los eventos. Ya se ha hecho mayor. ¿Los platos? ¡Espera! ¡Ya estoy comiendo! Pero los platos sí están masivos. ¡Hoy! ¿Estáis? Sí. ¡Puedo! ¡Puedo meter este! ¡Ah! Te pases fuera. ¿Cómo que fuera? Que lo bajemos. ¡Ah! Que le valen los platos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espera. ¡Sí! ¡Abuelo! ¡Bájatelo! Yo no veo nada. A ver. Este... Lo tenéis que ir pasando y cogiendo. Toca. ¡Coge! ¡Me necesito! ¡Coge y ve pasándolo! ¡A ver! ¿Lo tienes ahí? ¡Ah! ¡Frente! ¡Princesa! ¡Ah! ¿Qué es? No lo sé. Pero deja que coja la abuela. ¿Qué? Solo tengo uno. Pero bueno. Al final los tira ya. No, 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 no. Alguien ha hecho trampa ya. No, 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 no. No, si no me ha dejado. ¡Princesa! ¿Dejas que coja una galleta? ¡Hala! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Ya lo dejas! ¡Galleta! ¡Ha sido culpa de la princesa! ¿Qué es eso? ¡Pruébalo! ¿Qué es eso? ¡Pruébalo! ¡Y dale al abuelo! ¡Pruébalo! ¡No, no! ¡Lo tienes que probar! ¡Mmm! ¡Está rica! ¡No! ¡No se vale! ¡Lo proban! ¡No, no lo has probado! ¿Qué es eso? ¡Dale al abuelo, te he dicho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡La princesa! ¿Qué es esto? ¡No te he ido a comer! Pues galleta de aguacate. ¡Mmm! ¡Con algo! ¡No se ve! ¡Galleta! ¡Con aguacate! ¡Se ha manchado todas las galletas! ¡Qué asco! ¡A mí me gusta el aguacate! ¡La princesa tiene una champosa! ¡Es que te ha escuchado! ¡Ya! ¡Pero 6 o 2 galletas más! ¿Quién ha comido? ¡Ella! ¿Por qué? ¡Comete las dos! ¡Anda! ¡Eh! ¡Mira! ¡Yo me las como! ¡A mí me las voy a terminar! ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gallina! ¡Eso no es princesa! ¿Qué como puedo? ¡Ah! ¡Pos! ¡Pos! ¡Nada! ¡Mañana voy a tener los pelos! ¡Silencio! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, sí! ¡Hai terminado! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ya no! ¡Princesa! ¡Ya no! ¡Princesa! ¡Ya no! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Ya no! ¡Princesa! 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 ¡No! ¡Lo voy a salir a abuelo! vale, y la abuela va a tocar la luz y la va a tocar un poco mucho de chocolate eso si te gusta un poco mucho de chocolate te gusta un poco de chocolate pero más me gustan los chocolates esto se lo deja a tu abuela que está bueno si le gusta yo creo que el hijo de alpón te ha quedado muy agudo esto va a ponerlo para ti ¿ya? ¿estáis? o no si yo así a los ojos ¿que os ha gustado más? lo primero ¿a que si? no yo todo pues eso está caro pues eso está caro ¿ya que está caro? porque le gusta todo ¿ya? está comiendo el abuelo espera que lo podría dejar para luego también también déjalo para luego abuelo ya se lo ha comido no me estoy yendo estoy esperando ¿ya? ¿que? ¿que? ¿que luego? no ya venga ya que me de el calcito ya aquí 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 se ha puesto algo del vasito o ratón de verdad o ratón de verdad o ratón no es riñita esto es el vasito ¿no? eso es un vasito de agua de agua bueno esta el vasito aquí ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Sale de agua? ¿Es agua? ¿Ya? ¿Cuándo será? ¿Ya? ¿Te vemos o qué? ¿Que bebemos? ¿Cómo que bebemos? ¿Bajar? Sí, bajando ya Abuelo La verdad que después de tantas peleas ¡Que no lo he bebido! Ya Voy, eh Vete al baño Mira, mira Es que me estaba diciendo un vasito No te subas el bebé Suponte bien eso Y no te lo subas antes de probar Abuelo 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 ¡Eh! ¡Que te estoy hablando! ¡Un momento! Que lo dejes ahí, que no te lo comas ¿Y eso? ¡Un momento! ¡Porque no! ¡Venga! ¡Princesa! ¡Sí! ¡Yo ya! ¡Bájate! ¡Venga! Este que te voy a dar en la mano es de la princesa Que lo coja y no lo suelte ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¡Porque a lo mejor se escapa! A ver El abuelo Abuelo, tira la mano Más Para acá Hacia la princesa Ahí ¡No lo toques! ¡Coge el caso! ¡Cógelo! Este es de la abuela Venga 3, 2, 1 Abuela, no empieces a toquetear ¡Ahhh! ¡Hehah! ¡Aahhh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aah! ¡Aahhh! ¡Aah! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, no, es un caramelo super ácido, NO SE ALGO ÁCIDO, YO YA la piruleta un caramelo princesa la piruleta ostras que fuerte es esta muy fuerte yo no le quiero no tambien esta fuerte oye déjame a mi que dijisteis se llaman se llaman boom vampiro no diga no diga aprobado por ti mira ratón tu tienes de los aluncios y seguro tienes chicle no pesas si queréis caramelos que pinten la lengua comprar caramelo zini vampiro y feo y que pica poco y que pica mucho aunque todavía queda anunciamos por la venta de mil euros mil euros estas loca 10 euros no otra cosa puede pero esto no esta rico no esta rico no esta rico al principio un poco vacio pero luego esta bueno no no ya no a ver princesa vamos si si parece que una familia algo afetido afetido pero si existe fetido ee bajas donde esta venga ya ya está ya está ya estáis todos abuelo si estamos todos yo no veo nada venga cámara esto da igual el orden como lo quieras pasar bueno malo vamos a ver princesa es de un principio lo tienes ahí en la mesa pasaselo al abuelo estira más la mano abuelo si a ver espera a ver 4 se hay aquí 3 vale este fue lo principio a la bliver espera pero quién esta moviendo la bandeja tu tu ha este esto son gusanitos 3 2 1 gusanitos vamos avualan tus vamos vamos todos empezaran asi que no vale Venga Volvamos para comermos O gusanitos ¿Gusanitos? ¿Los naranjas? No se ¿Si? ¿Claro? Ya Dame eso Oye, pues cuando hayamos banquetes así Ya hemos terminado ¿Qué? Pues si me llega con hambre y todo Es que lo otro que tengo no va a gustar Sí, sí Voy a probarlo No, no me probaste ni siquiera el guacamole Voy a probarlo Voy a probarlo Eso si te gusta, eh Venga Vamos a ver ¿Cuál es la última? No, nunca se ha de la última La última La última A ver, vamos a ver ¿Pero pica? Ay, como pique Como pique Más Báter Voy cuando termine Jajajaja Hombre, has hecho más videos anteriores, ¿no? Si El último vi Que ya lo vi, por cierto Que me partí de risa Va El de los globos Madre mía, que rey más cobarde por cierto que tengo Ya estoy Antifaz bajo Vigilo Ay Abuelo No hagas trampa Bájatelo más El abuelo El abuelo Bájatelo más Bájate más Que se te ve Más todavía Ah, que es que le estoy bien he visto ahora Tú también a ver, venga, princesa, bájatelo abuelo, abuelo real bájatelo, venga no quiere, yo se lo pongo que es la última ronda vamos a ver, igual para todos vale, pasando para allá es que la princesa se adelanta al fondo, al fondo dáselo al abuelo yo lo que voy a tener es el tuyo abuelo, te estoy viendo 3, 2, 1 3, 2, 1 rápido lo vais a hacer pero que no se lo chile a la princesa cacapuete ves con sal no, con la china con sal hombre, esto es más fácil de comer cacapuete cacapuete con sal ya lo tengo más más no tengo más porque no pierdo bueno mucho conseguido que no te conste venga po porque también porque sabes que tengo verdad no ah pero hay más bueno yo me apunto que bolotones a que te hago una perrería a mi por qué por qué si la princesa quiere más venga déjame los platos no, ya en serio esto es lo último ya no tengo nada última ronda princesa porque quiere a ver cola está en el baño ok esto es la vida lo vais a saber que es que que será será que será será oiga, fuera pues me voy viendo vamos va bien bájate eso no, pues se lo tiene que bajar el abuelo y tú también ya lo ha bajado eh moza bájatelo ¿seguro? venga a ver quieta para el momento lo voy pasando pero quiere estar cogiendo un plato la princesa princesa ese para el abuelo que has cogido y no toquéis cámara que será espera que no lo he cogido ahora no se dice no tenéis que decir nada si estáis seguros es es con un dulce raro como que es esto va de chocolate es chicle no, no chicle es un camelo blandito no, es chicle son no se como se llama esto se llaman bulerro no, no te voy a dejar que son chicles que que son chicles bueno son chicles no quiero comerlo son estos chicles ratón, te tengo una sorpresa abuelo ah si? que sorpresa te atreves? no puedo y no? si te atreves? y yo? no ratón y son todos iguales? son todos iguales son todos iguales son todos iguales son todos iguales chicles rock son dos iguales no es ningún duro no son preguntas entonces no son chicles eso si son chicles son chicles son chicles vale pero son chicles ya ya te lo tengo te lo comí si si venga si si yo me atrevo vale vale pero son chicles y yo? son chicles son buenos bueno a saber que trae a saber que trae es para mi solo ya? si te lo tienes que comer porque has aceptado el reto ah vale no no solo es para él es solamente para ti estira la mano solamente para él estira la mano vale comételo venga vamos tre dos uno ya pero pica no no pero pica ¡Pica! ¡No! ¡No! ¡No pica! ¡No! ¡Ya lo has puesto colorado! ¡No! ¡Ya lo has puesto colorado! ¡No pica! ¡No pica! ¡Bebe agua! ¡Hay chicles ahí! ¡Todo lo has aceptado! ¡Bebe agua! ¿Te imaginas una galleta con un chicle? ¡Sería es que una galleta! ¡Bueno! ¿Qué os ha gustado? ¡Sí! ¡Tira los labios! ¡Cacaca! ¡No pica! ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¡Tengo más! ¡No sé cuánto! ¡Sí! ¡Más! 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 ¿De qué? ¡No! ¡No paramos el ratón comiendo picante! ¡Picante! ¡¿Te echamos picante?! ¡Te echamos picante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Si os ha gustado el vídeo, dale like! ¡Bueno! ¡Si os ha gustado el vídeo, dale like! ¡Y para una segunda parte! ¡Sí! ¡Si quieres más! ¡Sí! ¡Dale a cabo! ¡Cuántos! ¡Like! ¡Vos podrían los... ¡Muchas! ¡Shh! ¡Shh! ¡Venga a ver cuántos likes! ¡Cuántos likes! ¡Hmmm! ¡80! ¡Vale! ¡Que esos son muchos! ¡Esperamos que Auguste que se pase un buen rato por lo menos! ¡No! ¡Bueno! ¡Lala! ¡Like! ¡Lala! ¡La campanita! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Pum! ¡Se fue volando! ¡Espera! ¡Que lo doy yo! ¡Plas! ¡Uy! ¡Se fue ni lejos! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! ¡Suscribiros a mí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!